La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. ¿Te levantaste, gorda? ¿Tú para confundirme? Magdalena Salamanca saluda. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Magdalena Salamanca. Me está viendo también Oscar Gómez. Obra total en capítulos. Podríamos hacer un recital de toda mi obra y nos ganamos el dinero. Nos vamos turblando de a cuatro. Continuo, ¿no? Un recital continuo. Un recital continuo. Sí. ¿Esto qué? Facebook. Facebook. Laura López saluda. Buenas. Ay, 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 pobre de mí. Los otros tiempos. ¿De paño? Es del año 1970. 30. Tiene una dedicatoria. La fotografía y diagrama de la tapa Eduardo Grossman. A Olga. Porque sus ojos tienen el color de ciertas praderas, de ciertos encuentros con el placer. Porque yo puedo tenderme con la mayor tranquilidad en sus praderas o en su tiempo. Su tiempo. Su tiempo, tiempo de primavera, donde mi belleza adquiere la ferocidad de los astros. Se terminó de imprimir el 30 de noviembre de 1970. Empieza diciendo vos, ¿no? Empieza diciendo vos, ahorita, para decir que eres un acto. Tiene un prólogo de Juan Carlos de Brasil. Cuéntame. Tenemos un prólogo de hoy. Sí. ¿Cómo acceder a los otros tiempos? Esta es ya una pregunta retórica. Antes que preguntarse, importa decidir entre la cosa y la palabra. Entre un deseo vivido y su interposición a través de toda la escritura. Por eso, cuando el deseo se repliega en sí mismo, surge un clima erótico decisivo. Se reitera el árabe, la caricia, sensaciones planetarias y atribuciones imaginarias hedónicas a las toninas, despojadas de todo pudor. O a una simple dependiente de farmacia. Pero el deseo no es una simple búsqueda de la literatura perdida, bajo el bosque de leche, ni tampoco de los objetos del otro, sino la recuperación de un estado, de un tiempo primario. Sin duda amenaza, concibe la poesía como magia. Invocando el recuerdo, las cosas viven nuevamente, sin otras determinaciones que las propias. Las cuales, asociándose libremente, construyen ciertos ritmos y referencias. Es decir, una duración literaria que se apropia del pasado bajo la forma de la nostalgia. Sin embargo, la escritura siempre tiende, y ese parece su fin, a echar una cortina de humo sobre lo que busca significar. Si una frase o un periodo de los otros tiempos muestran su agresión, es para defenderse de otra aún indeterminada, externa y quizás inexistente. Durante el registro de la escritura no asistimos jamás a una verdadera ofensa del lector. La pajota, la poronga, o un tiraje sobre la imaginaria ladilla, son apenas los gestos desesperados del que quiere saber por qué se crece y por qué, como diría Malraux, la muerte convierte a la vida en destino. Cuando la letra se despliega produce un texto. Los otros tiempos, cuando se condensan, efectivizan una serie metafórica o un símbolo determinante. Así el tiempo de este libro se espacializa simbólicamente en la fluidez del mar. Durante el desarrollo poético, el mar avanza, golpea, deja algunos objetos, datos, recuerdos, sobre la orilla de la cotidianidad. Lame el hábito, lo esquiva y se repliega para reaparecer trazando un nuevo recorrido de la escritura. Como Burdoulou, todas las palabras desearían tomar la forma de lo visto, pero lo único que sigue permaneciendo en el horizonte sin fijarse es el mar. Por un lado equivalente, y así es silencio, calle, gozo, imagen de una demanda infinita. Por otro modificador, y así es huida, encarnación de un profundo desarraigo, devenir y lugar de una ilusión central, la de naturalizar la poesía, es decir, la cultura. Menaza se amenaza con realizar tal cometido, lo persigue con lucidez y lo abandona cuando sospecha alguna conclusión. En el fondo sabe que utiliza un instrumento doblemente peligroso, la palabra cultura por excelencia, y no sólo eso, sino la palabra condensada junto a otras en figuras metafóricas o repetida para otras metonímicamente. La naturalidad o la lucha por la liberación se transforma entonces en el deseo de vivir naturalmente sin barreras ni muros. Pero la opresión es tan fuerte que desde el comienzo la naturaleza se mira en el espejo de la cultura, mientras la poesía, aún vista como logo sunificado, habita en estructuras de significación condensada a ser palabras combinadas. Muerte y renacimiento del sentido o, como en los otros tiempos, recuperación de la experiencia vívida, vívida, de la experiencia vívida, todavía inconclusa. Se recuerdan los recuerdos mediante asociaciones libres, ritmos alternados, enganche del último término que cierra un periodo con el que lo abre, cortes bruscos e impresiones fónicas, etc. Todo está en función de revelar el clima onírico superpuesto a los actos comunes. Mezclados con ellos, estos textos poéticos ambicionan confundirse con la realidad deseada, apresarla para negarla, después en el juego de un reconocimiento que se desliza incesantemente. Hasta aquí llega esa dialéctica escurridiza e inhabitable como el mar. Para finalizar, debo confesar que no hice sino escribir un cierto silencio sobre los otros tiempos, o, mejor dicho, una parcial insinuación a su lectura, porque los del prólogo, a pesar de ser un pro-logos, un estar con la poesía, son, quiera lo o no, ya otros tiempos. Juan Carlos de Brasi. Saluda, Yacintia Chaparro. Buenas tardes, Paqui Robles, buenas noches. Las lápidas siempre son desaforadamente pesadas. No comprendes la distancia, es el mar. Las mil leguas marinas que nos separan irremediablemente. Cuando estábamos todos en el puerto, todos éramos iguales. Después llegó la hora de embarcarse, la nave construida, las amarras rotas. Yo preferí el mar, vos la tierra. Desde el mar te tiré los cabos necesarios, las escalas necesarias. Fue imposible. Desde la arena me hacías señales luminosas, incomprensibles. Recuerdo una noche que me entretuve en las señales. Casi me voy a pique. Después el mar me fue ofreciendo nuevas palabras, nuevas conjeturas. Mi piel, en tanto, iba adquiriendo las características de los viejos lobos de mar. Mis aullidos eran aullidos desprovistos de fe. Lo importante era emitirlos y no que alguien los escuchara. Mi barco era pequeño y veloz. Vos no pudiste soportar tanta velocidad. Silví Luchón saluda, buenas noches. Y Emilio Zurita Álvarez dice, bello poema. Enhorabuena, Miguel. Silví Luchón, Silví Luchón, ¿dónde estarás? Silví Luchón, Silví Luchón. Que salido libre. Silví Luchón, ¿dónde estarás? A ver. Vamos. A ver, vamos. La mesa, ¿por qué se llevaron todas las mesas acá? A ver, me voy a apuntar al corazón. No, de verdad, boluda. La mesa significaba mucho para ti. Claro, buen Dios, claro. ¿Cómo van los boleros, Menaza? ¿Cómo? ¿Cómo van los boleros? Bien, 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 ahora estamos practicando con Olga, porque como no hay manera de festejar los 50 años de casado, que es mucho tiempo, ¿no? Lo vamos a festejar cantando los dos boleros. Muy bien. En un contrapunto bolerístico. Muy bien. Los boleros de Olga. Eso es como un pimpinela. Eso, pimpinela del bolero. Por eso serán hermanos. Los boleros de oro. Pimpinela del éxito. ¿Alá? Los otros tiempos. Tremenda esta vida, Perkins, cuando recuerdo mi pasado. Los sepultamientos innecesarios, me pregunto. El mar inhabitable. ¿Dónde estarán las luces, las luciérnagas, el fuego de San Pablo? ¿Cómo no recordar con nostalgia las fresas marinas, las uvas marineras, las mujeres oceánicas? ¿Dónde la luz, Perkins, que ensegueció al viejo cat? De puño y letra te escribo estas líneas para decirte que te quiero. Pero me place decirte, además, que otros aires, que otros peces son los que me preocupan. Pero no leyeron la introducción de Dylan Thomas. ¿Cómo se la tragó, a ver? Ahí, mirá. Después del prólogo, vi en la introducción dos poemas de Dylan Thomas. Un diálogo entre Rossi Probert, que es bajo el bosque de leche, y el Capitán Kat, que es otra persona que es el bosque de leche. Rossi Probert. ¿Cuáles mares navegaste, viejo ballenero, cuando, sobre las olas grasientas que hay entre Frisco y Gales, tú eras mi comandante? Capitán Kat. Que me muera, si no es cierto, putita de su ton Kat, mi rosita marinera, tú, mi amor y mi alegría, tú, la siempre llevadera, la única novia mía. Mares verdes como armejas, mares que se deslizaban con cisnes entre las olas, en la luna de las focas. La mujer del Capitán Kat. De las mujeres, mejor no hay que hablar. Hasta aquí, todo lo que puedo decirte, el resto, palabras, sugerencias, Kat, celebraciones increíbles. Celebrar, por ejemplo, que hayas podido regresar del mar, que estés conmigo ahora, que nos podamos emborrachar juntos. Te agradezco que hayas vuelto del mar, que nos podamos acostar juntos, tu nenita, tu putita y tu hijacita. Pirata Morgan o Recordando con ira. Los que no son, vienen, palmean mis espaldas, me hacen sonrisas cómplices, me hablan del mar, me cuentan fábulas de ballenas, ballenas voraces queriendo invadir la capital del sur. La invasión es inglesa. Quieren ver el arpón, Perkins, las huellas de mis manos en el arpón. Les digo que golpes de sol bañan y perfuman esta soledad. Les cuento del dolor de los peces a causa de la contaminación. A causa de la contaminación, les digo, y del violento sol de ese verano loco, los ojos del capitán Kat miraban con la feroz mirada de los soldados en la guerra. La vida de los marineros es una vida sin esperanzas, nos decía. Les muestro, sí, algunas viejas cartas de navegación, algunas fotografías con el torso desnudo rodeado de palmeras y ballenas muertas a causa de mis veinte años y la ferocidad de mi mirada. La mujer del pirata Morgan. Ella entiende, dice que entiende. Se mueve bien. Digamos que no es precisamente una gacela cuando se mueve. Me mira. Entiendo. Ojos de ser penetrada. Este es el mar, le digo, el tremendo mar lleno de olores. La pasión, las ballenas asesinas, los tres días de lucha. Quisiera envolverla con mi piel, en mi tremenda red, envuélvelo todo. Y su cuerpo, un cuento de sirenas que a veces les cuento a mis amigos, Kat, Perkins, porque para mí su cuerpo es el viento, el mar, la tierra, donde no quisiera volver nunca. Gracias. Gracias. Perkins no tenía mujer. Y te atraparé para siempre con algunas palabras luminosas que conoceré casi perfectamente en el momento de soltar amarras. Quedarás, posiblemente o casi seguramente inmóvil, a un metro de mi boca, bailando, haciendo gestos verdaderamente salvajes para tu lentitud. Mi cuerpo se alegrará a causa del giro de voz de estas palabras aprendidas especialmente para desorientar al enemigo que sos. Amigo, tu piel. Recuerdo tu piel en la batalla de Verdún, donde los enemigos eran todos hasta tu propio corazón. Quiero decir que yo no participé en la batalla de Verdún. Perkins. Ahí te vas, eh. Ya. Sí. ¿Ya? No, no. Es Perkins. Él era como Dios. Pero decir que estaba en todas partes era poco. Con su corbata negra, con su camisa de seda natural, parado en plena mar, en el centro del barco ballenero, él era el mariscal del aire. Del aire, os digo, por su elegancia al respirar el mar, al tenderse, al detener su cuerpo marino como un alga o como una madrépora. De una elegancia, de una deshonestidad para guiar el barco ballenero. ¡Muy bien! Te voy a ganar de hacer una broma indecente, pero en la agua. Que lea Alejandra Andrés, porque tiene que ir a ponerle ozono al colegio de medio. Por aquí dice Maritrini. ¡Ay, Buenos Aires! ¡Qué bonito escribe este señor! Y Rocío Sánchez saluda. Buenas noches. Y no te cuento, ¿verdad? Y Pilar Rojas también. Buenas noches. Y no te quiero contar. Ven. Capitán Kat. La vida de los marineros es una vida sin esperanzas. Yo soy el Capitán Kat. Y quiero decirles que el mar fue mi mejor amigo. A Morgan y a Perkins los conocí en un café de la calle Córdoba, lejos del mar. Teníamos una manera distinta de vivir. Para mí, el mar era la vida misma. Cuando en el puerto esperaba el regreso de la truculación, nunca tuve miedo. Yo soy el Capitán Kat. Yo soy el Capitán Kat. Y esto es cierto. Cuando Perkins y Morgan en alta mar pretendían atemorizarme luchando como adolescentes contra el mar, las ballenas asesinas o alguna embarcación inglesa, que para esa época eran terribles. Y Perkins con su corbata negra y Morgan dale que dale con el arpón. Yo solía entretenerme con Ross y Proed y esas cosas del amor. Y mi madre muerta dentro de mis ojos sin luz, como si todo el universo estuviera en mis ojos. Y todo el universo era el mar. Mis ojos y el mar se parecían. Y la aventura era sin dudas para mí, mi madre enloqueciéndose dentro de mis ojos. ¡Wow! Inmemorial Al Capitán Kat, a Perkins, a Morgan, sobre todo a Morgan. Por tu culpa y a causa de mis ganas, intento saltar desde la nada de donde vocifero que alguna vez hubo de ser cosa de todos los días, eso de andar colonizando mares desconocidos o tierras predispuestas. Saltar desde la nada, te digo, hasta tu juventud, para que sea la violencia por mis palabras, como tambores locos batiendo, ensordeciendo, embrujando tu noche, Capitán Kat. Ángel del cielo, caído para siempre, sin pasaje de vuelta. Morgan, perdido para siempre en la tierra, sin guía de retorno, condenado a detener el mundo a causa de la ferocidad de tus manos, para que yo pueda brindar, sin que me lleve el viento, sin caerme en algún grito, en algún giro sorpresivo de esta tierra, emputecida ahora por el dolor de tenernos encima, montados a caballo, capitanes del mundo. Por el crecimiento de tu barba, por las naranjas salvajes del Canadá, por los indios muertos en el cañón del Colorado, ¿recuerdas? El 14 de mayo de 1874, por un mal movimiento del jefe de la tribu, perdieron el equilibrio, se le llenaron los ojitos de tierra, la cabeza de pensamientos, murieron de un golpe de calor, calor a la cabeza, en pleno cañón del Colorado. ¿Te das cuenta? Por el verano, junto a Rimbaud, cerca del mar, tendré oro, seré ocioso y brutal, nos decía. Por tu mano derecha, la que te apoya, a veces, en mi hombro, la que te da vino, la que te pinta, la que te toca a un metro de distancia las pieles, compañeras. Por el dedo medio de tu mano derecha, colocador de perlas, por tu prestigio como encontrador de túneles sospechosos, de cavernas cerradas a la vida, por alguna desgracia personal de la infancia, por el sol de noche que te prendí en el rostro, por las palabras que te di en el testud, que casi te lo rompo, por las amarras sueltas, Perkins, desde la vida donde reino, cantor de los cantores, lanzado por una contracción de la tierra apreñada para siempre hasta tu juventud, para que sea la violencia del misterio, brindo por tu crueldad, por mi crueldad, por las palabras como tambores locos, por la belleza en la longitud de tu rostro, y pregúntame por el amor ahora, que me brotan claveles en las manos, claveles apacibles para engañar al enemigo, claveles rojos, pardos, claveles asesinos, claveles sin piedad, claveles brutales, para ponerse en el ojal y hacer de tu rostro, y dale, pregúntame por el amor ahora, que te cuento las peripecias de Perkins en el mar, Virata Morgan. Le tendí la mano, la mano le alcanzó. Le tendí la mano, la mano le alcanzó. Y nos quedamos a solas. Mira, nos quedamos solas, la mujer del capitán acá. ¡Ahhh! Y nos quedamos solas. Mi capitán, mi bello capitán, muerte de, muerto de muerte natural, a causa de tus años. No lloro tu figura, ni tus desplantes marineros, ni tus ojos perdidos en la batalla de Verdun. Lloro tu piel de cortesana, tu voz al oído, tu boca en la cerveza. Cat, dulce cat, qué pasión, qué crimen habré de necesitar para olvidarte, qué tifón, qué vino, qué mar mediterráneo, para desencadrear tu arco ballenero. Dedico este libro, viene aquí, dedico este libro a los sobrevivientes de las inundaciones. Quiero decir, a los grandes nadadores. Este libro lo hicimos entre todos. Pido perdón, porque a todos no los recuerdo. Solo recuerdo a quienes junto a mí fueron capaces de salir alguna vez del odio y de la locura. Juan José Goldenberg, por perderse en la cortada Carabelas un poco antes del final. Jaime Cukier, que llegó un poco tarde. Don Teófilo Larriera, al que a veces se le ocurren ideas tremendas, como publicar un libro, por ejemplo. Carlos Mario Oslán, porque pudo maraviliarse de la juventud de mi rostro después de siete años. Pony Michar. La lana fue de entre México y la lana. Pony Michar Vegas, porque quién como yo para atender las redes en la soledad. Gustavo Dima, por su delicada manera de acercarse a mis contravenciones, a mis nervios del bien y a mis nervios del mal, a los del pecho, y a los de la cabeza. Otro psicólogo. Y último. Armando Bauleo, por haber estado siempre. Norma, mi hermana, Norma, porque para mi cumpleaños me regaló una cajita de fósforo. Elsa, mi hermana Elsa, porque me daba la sopa cuando madre tuvo que trabajar. Juan Carlos de Brasi, por el conocimiento de todas las palabras de la cabeza y algunas del corazón. César Mann, porque sí. Juan, querido Juan, porque lo quiero interminablemente, porque fue el único que consiguió desobedecerme en todo. ¿Cómo? Desobedecerme en todo. Padre y madre, Cecilia Andrea Menaza, Antonio Nicolás Menaza, Olga de Lucía, Sergio Larriera, Horacio Valla, Gustavo Morales, Roberto Molero. ¿De ellos qué quieren que les diga de ellos? Pienso que realmente poco puede interesarles esto que voy a escribir ahora. Pero ya estoy lanzado. Se trata de mi vida, mi vida mía, quiero decir, la que me hago yo todos los días, como un vicio o como un gesto cariñoso inespecífico, inespecífico por lo cotidiano o desaforadamente simple o tonto, porque siempre es el mismo gesto, la misma palabra. Y vendrán otros tiempos, otras palabras, o por lo menos otros tonos invadirán mi piel. ¿Cuántas cosas podría yo decirte de mi piel? He tenido los colores del tiempo, la ferocidad del tiempo. Ayer casi toco el amor con mi piel. La soledad, la costumbre de la soledad, el tiempo de los países lejanos es el tiempo de los países dentro de uno. en este país esta mujer dice de mi mirada cosas terribles, habla sin cesar de las llanuras y de los hombúes. Mi vida continúa, lo peligroso para vosotros es que vuestra vida también continúa. India querida, hagámosle la vida imposible, vivamos el amor delante de ellos en sus pupilas, en sus propias narices. Que perciban el equilibrio de sus tetas, tu mirada de virgen violentada por la muchedumbre, que perciban, por qué no, el desequilibrio de mis órganos a causa del equilibrio de tus tetas al aire como banderas de batalla. Lo importante es que de golpe sentí deseos tremendos de ver al Sergio y cuando Roberto me dijo que lo había visto salir con la Marta, casi me da un esprillo que no sé lo que quiere decir, pero que debe ser una cosa terrible. Lo busqué por todos los bares de la zona sin encontrarlo. Mi última posibilidad era la casa del anticuario. Me detuve en la puerta, deleté el nombre, el mercado de pulgas. Nunca vi tanta porquería junta, entre los platos y los cacharros enteramente viejos, la madre del anticuario. Haciéndome el gil, pregunté por el doctor. Las piernas de la madre eran como dos cañones antiaéreos. Todo parecía posible en esa posilga. Pronto, muy pronto, podría aparecer allí una bruja. Me detuve largamente en un cuchillo envainado en plata y cuero de potrillo. Un cuchillo largo, puntiagudo, acanalado. Era un cuchillo de esos que matan irremediablemente, dicen, que por el aire que te entra en el cuerpo junto con el cuchillo. De pronto, el cuchillo y las piernas de la madre del anticuario eran mi única preocupación. Me dio un poco de culpa ver a la madre del anticuario sin piernas en un sillón de ruedas y el cuchillo manchado de sangre para siempre. Un ruido sordo me sacó del ensueño. Detrás de una especie de escupidera apareció una bruja. Tenía entre las piernas un viejo fusil americano de la guerra contra los indios que vivían en el cañón del Colorado. ¡Vieja puta! ¡Vieja puta! Yo gritaba como si hubiese enloquecido. El anticuario cariñosamente con sus ojillos vivaces en otro tiempo pero llenos ahora del terror de dormir todas las noches con la bruja me dijo repito cariñosamente le presento a mi mujer le presento a mi mujer y dirigiéndose a la bruja te presento al doctor Miguel amigo de mi socio. Era evidente que esto se terminaría en cuanto lo encontrara Sergio le reprocharía el no haberme esperado pero fundamentalmente prohibiría la relación con el anticuario a menos que el anticuario matara a su madre y crucificara a su mujer para siempre al lado de Santo Tomás porque no podía ser de otra manera en cuanto a Marta le diría que fuera esta la última vez el silencio como un mar como una llanura peor como un médano pero todo sin sol el silencio como dos ojos que se pierden para siempre detrás de un médano un médano nocturno lleno de flores tremendas como las camellias o las margaritas me quiere mucho poquito me quiere de una manera tremenda y silenciosa todo es posible dentro de ese silencio me quiere mucho y detrás de poquito y nada me quiere mucho poquito y nada muy bien todo es posible dentro de ese silencio y detrás de esa mirada llena de misterio como un dios diabólico toco su mirada recorro su cuerpo me introduzco despiadadamente en su cuerpo con dolor es cierto pero con la mayor libertad solo su silencio me detiene solo su silencio y esa manera apacible de pasearse por el silencio como si fuera la calle principal de Buenos Aires doy vueltas y vueltas alrededor de mi cabeza siento que irremediablemente perdida tengo 29 años el primer año de vida no lo cuento fue el mejor de todos yo nací como Jesucristo mi madre era una deliciosa vaca que me tiraba su aliento y me daba su leche alrededor de mi cabeza digo porque todos los círculos se cierran estoy sumergido en un círculo de placer soy el rey de la pajota miro mi vida toco mi cuerpo y la vida entera se me mete por los ojos abiertos desmesuradamente a causa de este tajo en pleno corazón como si todo fuera de piedra y de corales y de la fuente en que se ha transformado mi cuerpo no dejará nunca de manar esta sangre joven con la cual no solo me lavaré la cara y las manos sino que mataré y envenenaré a cuantos sopencos se me crucen el camino escribiré escribiré hasta hartarme porque yo siempre quise ser escritor y ahora lo seré porque mis manos son las manos de un asesino y no me vengan a decir que los asesinos van a parar a la cárcel porque yo estuve 28 años encerrado en la cárcel y no me van a venir a asustar con esas cosas de maricas mi vida continúa todos los círculos se cierran todos los cuentos terminan con la vida o con la muerte lo que no se puede evitar nunca es que el final y el principio sean siempre iguales me cago en la rutina en los empleados de oficina en todos ellos en todos menos en mi tío Manuel él era delicioso y bello bello como solo podemos serlo los árabes se parecía a mí cuando me besaba yo cerraba los ojos esperando que él me alzara en sus brazos y me columpiara y me dijera esas cosas que él solo sabía decir con esa voz tan misteriosa y hueca tan ágil tan increíblemente femenina tenía hambre salí a la calle a cenar recorrí todos los boliches de la zona desde Juncal por Puegredón hasta Santa Fe por Santa Fe hasta Callao sin poder comprender por qué no me quedaba en ninguno de ellos hasta que recordé que esta noche estoy invitado a cenar con el Sergio el doctor Horacio uno de los mejores cirujanos de la zona y Juan José mi vida continúa me dije y retomé Santa Fe hasta Puegredón y compré en el kiosco de la vereda de enfrente dos titas y una caja de maní con chocolate ¿ustedes comieron alguna vez maní con chocolate? pongamos por ejemplo que alguien me pregunte de golpe si me gustan los chocolatines que se venden en los kioscos de la Unión Soviética yo contestaría que la Unión Soviética era en el pasado un país que se extendía a lo largo de mi corazón que en la actualidad es un país euroasiático creo y que nada absolutamente nada puedo decir de las chocolatinas porque por otro lado los chocolatines no me gustan y que me agrada sobremanera caminar por las calles de Buenos Aires al sol para poder sentir en esta tierra que toco me pertenece y que en última instancia soy un hombre joven y fuerte y algunos días especialmente bello y que la Unión Soviética nada tiene que ver conmigo pero esa mujer que me mira insistentemente desde hace tres paradas o aquella otra que se levanta las polleras para mostrarme un lunar y la fotografía de su padre muerto en las inmediaciones de su mitología con la cual nada tiene que ver los griegos les aseguro o ese muchacho rubio desaforadamente bello que pasa ostensiblemente su dedo índice por sus labios entreabiertos como una severa y concreta invitación a que huyamos juntos a una pequeña localidad de provincia donde seguramente el acto a cometer debe ser terrible y no puedo seguir mirando sus labios entreabiertos ni siquiera su dedo índice que empecinadamente tercamente recorre de un lado a otro sus labios entreabiertos la unión soviética no y esto está bien porque cuando ya porque como ya les dije los chocolatines no me gustan pero y estas sugerencias llenas de pánico y de dolor pasó que sigan leyendo que sigan que sigan otra soy todo exterioridad tengo la vida y la muerte en mis manos soy un asesino lo agarro a Sergio pienso que antes debería explicar por qué a él bueno porque es cálido como las anémonas que nunca vi en mi vida ágil violento como los tulipanes no puedo dejar de decir que una mujer me regaló un tulipán y era el otoño y no tuve más remedio que viajar a los países bajos para ver cómo era que crecían en esos países de mierda flores tan violentas recuerdo que lo que más me atraía de ella era tomar mi pene con las dos manos y acercárselo a la boca él dijo al Sergio quiero confesar porque la vez que le mostré la caja de fósforo que me regaló mi hermana Norma para mi último cumpleaños él no solamente se emocionó al verme tan contento sino que tomándome de la mano bailó conmigo zorba y bailamos hasta estallar de risa y de dolor porque en verdad no estábamos acostumbrados y luego para demostrar que no nos avergonzaban nuestros cuerpos nos desnudamos y tomamos juntos un café y comimos a medias una manzana verde lo agarro digo y sin pensar dejo que mis manos lo vayan transformando en un industrial inglés que encantado por la lectura de mis poemas desaloja su fábrica despide a todo el personal y pone en su lugar un jardín botánico lleno de tulipanes y frutillas o bien puedo hacer de él un psicoanalista de lo mejor sin necesidad de hacerle leer ninguno de los atroces libros que andan por allí y le mando a todos los pacientes y una liebre bien adobada para que todos sean felices y desde la escalerilla del avión le hago un corte de manga en reconocimiento por su buena voluntad y a quien carajo le importa si lo mato o lo resucito o lo beso en la boca los días pasaban vertiginosamente nunca terminaba de darme cuenta que día era siempre estaba atrasado el único día discriminado era el jueves no sé por qué a media tarde ya comenzaba a pensar que a la noche como todos los jueves me encontraría para cenar con el doctor Horacio el Juan José y el Sergio había pasado todo demasiado rápido pero no solamente para mí padre me miraba y sonriéndome me decía papá usted me ha engañado me dijo en diciembre a mitad de mes y es ahora y ahora es noviembre era extraño en verdad para mí que padre hablaba hablada de mi rapidez él se había pasado durante 28 años hablando de mi lentitud que tanto había tardado para nacer él que me esperaba el primero y llegué tercero y eso que hubo varios viajes ida y vuelta a Luján varias misas en Pompeya y llegué tercero cuando ya nadie te esperaba hijo cuando habíamos perdido las esperanzas y ya estoy harto Ángela que este chico duerma con nosotros y cuando senta la cabeza y cuánto tarda él para levantarse así ese chico nunca se va a recibir de médico porque no todos tienen la posibilidad de estudiar no es cierto Oscar padre siempre me llamaba Oscar y un padre nunca se equivoca y menos que menos mi padre por eso cuando él me llamaba Oscar yo contestaba sí papá ¿qué querés? claro que esto no podía durar por mucho tiempo a padre se le había ocurrido que él no había podido ser médico por esas cosas del desierto porque mi padre es árabe él nació a tres cuadras del desierto y a 70 metros del mar el desierto de la Poronga creo y el mar de las Antillas pero él la medicina la llevaba en el cuerpo y si hablamos de un hombre total mi esperma debe ser un esperma científico o como mínimo precientífico y mi hijo tiene que ser médico quiera o no pueda o pueda y él va a poder porque padre de padre era muy inteligente y trabajaba tres meses por año explotando a todo el campesinado del desierto y madre de padre era una estrella y fumaba en boquilla y cuando se levantaba decía buenos días hijo y cuando buenos días hija y fumaba en boquilla y era elegante y nunca tuvo necesidad de ir al mercado y no es cierto que vas a poder Oscar sí papá voy a poder me quedé dormido y soñé hasta el hartazgo íbamos caminando ella me llevaba de la mano su rostro eran mil rostros Ángela Norma Elsa Morena Marta Celina Silvia Mónica Olga Raquel mi tía mi tía Sara de la Higa Graciela María la mujer de Antonio mi abuela María del Carmen Virginia por qué no Elena Alicia Betty mi hija Cecilia yo tenía que apresurar el paso para no sentir un tironeamiento por momentos violentos mi brazo parecía excedido en poco tiempo recorrimos todas las cátedras de medicina en todas hacíamos más o menos lo mismo al llegar la mujer que me acompañaba le daba un beso en la boca al profesor titular y yo haciendo una inclinación de cabeza decía sí papá el profesor titular se abalanzaba sobre mí y gritándome como un loco en inglés me imagino que para que yo no entendiera me abofeteaba hasta cansarse me mordía los labios me tocaba el culo me pedía perdón y me decía que fuera esta la última vez pero de cualquier manera pienso que la parte más interesante del sueño era en el trayecto de una cátedra a otra ¿cómo? era en el trayecto de una cátedra a otra yo cada vez apresuraba más mi paso ella en tanto y esto era lo único aparentemente automático del sueño me recordaba en voz pausada y siempre en el mismo tono eras joven te vestías mal estaban de moda los trajes derechos y vos seguías usando los trajes cruzados demasiado largos demasiado anchos te peinabas con gomina eras torpe te avergonzabas de cualquier cosa te maturaba como un condenado hablabas de costado y te creías que la facultad era el bar de la esquina de tu barrio parque patricios te enamoraste perdidamente de una estanciera de esqueli de la que ni siquiera recuerdas el nombre ella era alta y le traía pastelitos de dulce cuando vos enfermaste de esa enfermedad de la garganta ¿y vos qué hacías? no se te ocurrió nada más inteligente que acostarte con Graciela amiga de la estanciera que no querías y que tenía unas piernas horribles ¿recuerdas? escribías poesías y lo peor de todo es que eras romántico el animal era romántico iba el rosedal a escribir poesía y te gustaba todo eso te reías todo el día y te burlaba de Dios y eras torpe y celoso le pegabas a Graciela y te la cogías por el culo y a ella le gustaba y rendiste las materias del curso de ingreso como libre y te hacías el original te la daba de poeta y te hacías pagar la amueblada a Graciela y te reías y fumabas como un escuerzo y seguías escribiendo poesía y seguías repitiendo sí papá sí papá como un tarado y no escuchabas a nadie sí papá sí Oscar usted va a poder y aprobaste las materias del curso de ingreso y te dieron la libreta universitaria y tenías el mundo en tus manos y tus manos eran especialmente bellas porque en verdad te las cuidabas como un maricón y mamá Ángela te besaba todas las mañanas y te daba de comer el churrasquito con pan huevo duro y tomate todas las mañanas y un vaso de vino como cuando trabajabas en el mercado Inclam pero ya eras universitario y no estaba de todo bien que te siguieras viendo como un tarado sin darte cuenta de que vender fantasías en el mercado no era lo mismo no señor que estudiar medicina a media tarde me di cuenta que era jueves estaba en el consultorio tenía ganas de mear y fui al baño y no digo que mear fuera para mí un verdadero ritual pero tengo mis cosas lo primero que hago es desabrocharme la bragueta con la mano izquierda tres botones siempre tres botones meto la mano derecha por la abertura del pantalón y tironeo para abajo los calzoncillos agarro mi pene como si me fuera a masturbar con toda la mano pero tipo para aguita tratando siempre antes del primer chorro de que el dedo meñique haga un anillo a dos centímetros de glándula después del primer chorro tomo el prepucio con todos mis dedos y no dejo que saca el pis luego cuando suelto sale un chorro grande con todas direcciones que generalmente me moja la mano que generalmente nunca me lavo a menos que esté Sergio mirando como orino y me lavo y me seco con la toalla para la cara pero generalmente no me lavo paso mi mano por el costado del pantalón guardo me abrocho y la mayoría de las veces después de mirarme en el espejo me peino la cena fue un verdadero fracaso la cena fue un verdadero fracaso Juan José se va a Europa ¿se imaginan ustedes? no cualquiera se va a Europa se dan cuenta 15.500 kilómetros además Europa me pueden decir quien lo salva de que les cuente cuando yo estuve en Europa y solo tenía 22 años y recién salía de Colimba y no tenía un mango y lo hice todo a fuerza de talento o pueden llamarlo como ustedes quieran Europa ¿se dan cuenta? los discos de Gardel todos hablamos de los discos de Gardel cuando hablamos de Europa yo era joven tenía 22 años y mi mujer estaba con los ojos demasiado abiertos como para ver y con las piernas demasiado abiertas como para trabajar y tuve que trabajar para comer para comer pero en Europa se dan cuenta tener bichos en el cuerpo no pienso que sea una novedad pero los bichitos que yo tengo en el cuerpo son de los más simpáticos viven conmigo duermen conmigo hacen el amor conmigo son parecidos a la ladilla pican como la ladilla pero saltan eso sí saltan como caballos o atletas más como atletas que como caballos del pubis a la sila de la sila a las cejas de la ceja a la toalla a la toalla a la toalla del consultorio de la toalla a los pelos del culo del doctor Roberto y esto ya es grave no será una novedad pero es grave estoy en la pieza del Sergio Rivero canta siempre Rivero canta cuando estoy en la pieza del Sergio toco todo reviso todo descubro una foto la miro no puedo dejar de tocarla uno de los bichitos salta más como un atleta que como un caballo cuando se detiene se parece más a una ladilla que cuando salta aquí es la pieza aquí en la pieza ahora canta Julio Sosa pobre murió de terror el tango macho dice quise mucho no me van querido no me han querido quise mucho no me han querido los de a todos hasta que se dé vuelta la tortilla y a los pobres coman pan y los ricos mierda mierda ahora puede llover pero nada cambia Juan José de cualquier manera se va a Europa puede llover porque no pero los bichitos de cualquier manera necesitan 48 horas para morir bañados en brebaje infernal que compré esta tarde en la farmacia y el doctor Roberto no quiso acompañarme y la empleada me miró con una sonrisa cómplice y tuve que decirle para que no se riera de mí que eran bichitos muy parecidos a las ladillas pero que saltaban y que no abriera tanto la boca para reírse porque se le podía meter uno en la boca y de la boca seguramente a los pensamientos y después ¿quién iba a creer que ya no había hecho el amor conmigo? a ver ¿quién no iba a creerlo? un bichito le saltó y le pegó a dos centímetros de la boca otro en un ojo otro le quedó pegado en la ceja izquierda no puedo más señor váyase y yo repetía siempre tengo que repetir para que las mujeres entiendan y ahora a ver dígame ¿quién le va a creer a usted que no se acostó conmigo? llena de bichos por favor señor no lo diga más hago lo que usted quiera pero sáqueme esos bichitos de encima si ustedes quieren puedo contarles cómo es eso de hacer el amor en el mostrador de una farmacia pero me parece que lo que a mí me pasa es otra cosa fumo y espero fumo y espero fumo y voy al baño fumo y me rasco y me rasco y fumo y me rasco con las dos manos le digo a los bichitos que se queden tranquilos un rato que esta no es manera de vivir ay recuerdo los recuerdos yo también tuve 23 años y caminé por el piamonte con las manos y las palabras extendidas y recosté mi cuerpo a orillas del po y le saqué fotografías a orillas del po a mi mujer que seguía con los ojos demasiado abiertos como para darse cuenta que yo era tan bello como un elefante blanco y entonces tuve que trabajar en Italia viven los italianos que ya para esa época habían perdido todas las guerras disponibles la juventud estaba perdida y yo era un alma buena que quería ayudarlos entonces tuve que trabajar para comer y fui psicoanalista me puse un traje una corbata porque eso era que debía hacerse me puse un vocabulario en la boca una sonrisa junto con el vocabulario me puse en la boca todos los remordimientos en el culo porque eso era lo que debía hacerse hoy fui a la playa con mamá claro que lo que a mí me pasa es otra cosa los bichitos ya no saltan están apáticos desganados o muertos recuerdo los recuerdos ya no me rasco yo también tuve 23 años y el valor de sentarme a orillas del po para decirle a una mujer si quería que tuviéramos un hijo juntos porque la vida me entraba por los ojos hoy fui a la playa con César claro que lo que a mí me pasa es otra cosa los bichitos están todos muertos yo también tuve cuatro años y me sentaba en el patio de mi casa a escuchar las conversaciones de los mayores porque igual el nene no entiende y podemos hablar tranquilamente de las menstruaciones de los abortos de los engaños igual el nene no entiende nada de todo eso y pobrecito mejor que lo entienda porque la vida tan agria a veces de vez en cuando un mayor se acercaba y me besaba ay querido Miguelito ay que lindo y tomacaban la pijita cuando no me la besaban ya pura de papá y seguían hablando de todo lo que yo no entendía y entendía y se me hacía un lío en la cabeza y ya no sabía quién era mi papá mamá mamá seguía dando vueltas carneras para que yo me entretuviera y yo haciendo que me entretenía seguía pensando en mis cosas sin entender entendiendo pijita de papá pero la que más me la tocaba era mamá después de tres o cuatro vueltas carneras para que yo me entretuviera y yo que no me entretenía un carajo porque lo que a mí me pasaba era otra cosa yo quería ser mecánico de aviación y mi madre me compró un mecano y mi padre insistía en que lo mejor era ser médico que él no había podido ser pero que él yo hijo Oscar ayudarte y darte todo de mí y usted estudie y nada más que eso pero yo también tuve 22 años y todos creyeron que para siempre y padre entristeció como solo pueden entristecer los árabes y comenzó la época del terror y partí para Europa sí sí estamos de la sí es una pena ¿no? sí pero bueno sabemos dónde no no es muy largo no es que la viste está genial en la 52 en la 52 de lengua bendizaba a loska saluda buenas tardes amigos es divertido ¿cómo inicia el cuento que tiene? ¿cómo inicia? ¿cómo separaste ahí de los poemas del capital y hiciste su nada ¿nada? no empieza con la monstruación tenía que estar más atenta Mariana García dice hermosa escritura y maravillosa narradora ¿narrador? si yo me salve de tres inundaciones ¿narrador? narradora ¿narradora? perdón ¿quién me hace equivocada? ¿qué es sentido de narradora? tengo escribir después después con el tiempo escribí dos novelas linda la novela la vamos a leer ¿no? sí bueno y el oficio de morir también tiene el oficio de morir tiene muchas cosas y bueno mezclar de musleta y de mimi con caricia de rodolfo y de chumar era la flor de parís y un velo de borera trajo al arrabal ¿y qué se ha premido el tango según empieza? el segundo me estoy insistiendo que fuiste la piba más linda de mimada de la calle Pepirí estoy con ese y el otro es que la música todavía no la tengo ahí que me parece más fácil yo te quiero yo te quiero y tú no lo sabes y tú no lo sabes tu amiga no te lo dijo ay tu amiga qué culito tiene tu amiga ay 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 qué escritura qué maravilla qué lilaje genial te lanzas a la piscina cómo rompes los sentidos y hace surgir nuevos sentidos de una manera yo del barrio era la piba más bonita en un colegio de monjas me eduqué y aunque mis viejos no tenían mucha vida siempre con gente bacana me trabé y por culpa de ese trato bacanado ser niña bien era mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado aún más grande entre mi corazón pero la música todavía muy bien eso es está muy lindo está vos sabes que tenés que cantar la morocha vos ¿sabés cómo? te voy a te voy a bueno lo buscaba vos la morocha por libertad la marca y la imitas y la de una voz finita alta la verdad te va a quedar bárbaro ay Dios mío cuánto he sufrido cuánto he sufrido che qué prosa a los 22 años ¿cuántos años tenía? 27 27 28 y ya habla como si hubiese vivido la juventud qué cosa qué cosa ¿no? pero y cómo bromea ¿no? ahí de las cosas cómo las pone el sentido del humor ahí se... sí tiene humor sí tiene muy buen humor pero siempre en la escritura que te lo pasas muy bien leyendo pero no es no es humor sí cansa esto cansa porque ir y vuelta al pasado 100 o 100 veces pom 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 hoy no he fumado marihuana porque no tengo no porque la boluda esa me hizo una crítica porque yo fumaba marihuana ¿quién? mirá cómo escribo fiba además yo la María la conocí viejo ya a los 30 años entonces claro ya había gozado porque lo jodido es cuando conocés la droga antes de gozar cuando la droga es tu único goce ahí sos drogadicta no te queda otra cosa pero cuando gozaste antes para el que goza la droga no cuenta boluda para el que goza la droga no cuenta es como si no existiera la droga ¿crees que esto es de la madre? ¿qué me haces por la madre? no estoy haciendo las luces ah estoy jugando estoy jugando estoy más tranquila estoy más linda ahora se ahora se hace linda ahora esta maraca ¿el saludo? sí 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 ok hoy hoy playa se viste de amargura porque tu barca porque tu barca tiene que partir a surjar otros mares de locura que no naufrague tu vivir cuando el sol se esté apagando cuando el sol se esté apagando 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 faltan 50 años para llegar aquí bueno tenemos todo el tiempo del mundo así que tenemos tenemos el especial navidad no sé cuándo me voy a morir ¿no? pero otro día escribí que llegaron a 90 y estaba chupado porque estuve estuve revisando todas mis constantes biológicas fisiológicas y psíquicas llegaron a 90 no me cuesta nada después de los 90 no sé ¿no? el otro día en el espejo a los 80 años le di por primera vez una arruga aquí ¿no? a la próxima vez voy a tomar solo voy a tomar solo así y se borra la arruga y a Cintia dices a Dios se le ocurriría mirar tu arruga maravillosa escritura amenaza viste a Cintia bueno ha hecho un poquito de frío aquí vos sabés no hay manera de calentar este lugar de mierda como está todo prendido ¿no? es que aquí aquí está apagado está apagado la puerta ahí atrás bueno está hoy es límite es límite ¿ya está? sí bueno chao amigos chao 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 bueno chao 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 chao